Y toda la familia Y se viene Los Zanales Se nos van a tener todos los modelos Y ahí Y ahí Si Siomana Producción Y ahí es rico por venir Y ahí es sinito Llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti De Bogotá De Guadalajara Vales y aquellos Zanales Donde te conocí Y me pierdo Que en aquellos paisajes Si no se estoy buscando Están solo como en todo Y aquí te ha quedado en el patio Y los brazos de tu rechazo Con tu calle que estás Y aquí te ha quedado en el patio Y aquí te ha quedado en el patio Y aquí te ha quedado en el patio Corazón de mi Vas a caer Ven a gozar, 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 ven a gozar Tó cancara y a gozar, tó cancara y a gozar, ven 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 a Ohu ¡Ajá! Llegaron los tundis Xobana, ven ables�ones Situyó Perú ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Vámonos baila! Y la cintura, 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 ahí, hey Vamos a la Osa, todas las parejitas El barrio Santa Rosa, vamos a ¡Eso! ¡Veimos! El barrio Flores ¡Marguesa Internacional! ¡Ira Palmas, Ira Palmas, Ira Palmas, Ira Palmas, Ira Palmas, Ira Palmas, abría todo el mundo! Y ahora sí, vamos a ver los dos piecitos ¡Ahí! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Y ahora sí! ¡One, two, three! ¡Fue la cintura, mueve la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, ahí, para un lado, para el otro, para un lado, para dos ¡Redatito, redatito, redatito, redatito! ¡Y la bojada, pasarela, es un grito! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! Don José era un hombre ¡Un hombre muy buen hombre! Don José era un hombre ¡Ay, un hombre muy buen hombre! ¡Ay, goza, ay, goza! ¡Y la cosa de Don José! ¡Y la cosa de Don José! ¡Un hombre muy buen hombre! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Ay, mira, 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 donde va! ¡Y la cosa de Don José! ¡Y la cosa de Don José! ¡Logo muy buen hombre! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Y la cosa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Una noche que carangueva en la casa de Don José! ¡Semana, trusiones! ¡Vamos, venides! ¡Vamos, la goza, que ha bonito! ¡Alegría, alegría! ¡One, two, three, one! ¡Epresorio por Mario Santa Rosa y aquí! ¡Y aquí!